Bueno, Disdoggers, hoy vamos a realizar un entrenamiento enfocado única y exclusivamente en el ejercicio de Dog Catch. El día se presta para entrenar, no está haciendo mucho sol, no está haciendo mucho calor, por ende vamos a tener un entrenamiento que muy seguramente va a resultar beneficioso tanto para mis perros como para mí. Ya lo estructuramos, lo planeamos el día de ayer, lo escribimos, ya sabemos lo que vamos a hacer, es una de las formas por las cuales yo planeo mis entrenamientos. Así que muy seguramente hoy va a ser un día muy bueno para realizar este tipo de ejercicios. Trabajo siempre ejercicios de manera aislada, me gusta ejecutar todo lo que se pueda pero de manera separada. Hoy nos enfocamos en Dog Catch, mañana puede ser Shuffle, pasado mañana puede ser Vaults, obviamente tiene que haber un día de descanso, dos días de descanso. Soy muy perfeccionista con lo que hago, entonces pues obviamente voy a enfocar el tema del Dog Catch para ver cuántos aciertos tenemos, para evaluar cuántos desaciertos tenemos también, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta, para establecer las distancias, las permanencias, el foco del perro y obviamente para ajustar mi tema de memoria muscular porque obviamente como trabajo con dos perros, entonces África no salta igual que Tasmania, entonces también tengo que perfeccionar esas cosas para no confundirme, porque eso también puede ser un error que se puede mostrar en una coreografía. Así arranca nuestro día de entrenamiento con Disdog, con Wafrica y quiero que me acompañen, me acompañen de cómo realizamos este proceso de principio a fin. Bueno, como siempre yo utilizo una maletica para guardar todos mis discos, es algo muy normal, nunca debe faltar el agua, ya la cargué un poquito, no la cargo mucho, no les doy muchísima agua porque a veces cuando les da uno demasiada agua pues no es bueno tampoco y más cuando están 100% agitados. Adicionalmente no les gusta, por más que les sirva agua mientras están en entrenamientos no son muy amantes a beber, entonces traigo, casi siempre traigo un poquito, pero como para que humedezcan la lengua, humedezcan la boca y de pronto a veces si está haciendo mucho calor pues les echo un poquito de agua en la cabeza o en la panza. No deben faltar mis discos, digamos para el entrenamiento de hoy yo no utilizo muchos discos la verdad, casi siempre me enfoco en un solo disco para cada una, pero mire hay algo muy bonito que yo suelo hacer especialmente con Taz y es que yo saco los discos nuevos o los discos digamos que están en mejor estado, en este caso pues utilizo estos Giro Supersonic Supersonic y utilizo dos discos viejos, dos discos que estén lo más rodidos, lo más dañados, lo más antiguos pues que yo tengo, porque Taz lo que suele hacer es masticar el frisbee cuando está en un estado de calma, es decir, cuando Taz la mandó a descansar se queda con un disco en la boca y empieza a apretar el disco, es decir, va trabajando mucho el tema de su mordida y para que no me dañen los discos, pues no me dañe este tipo de frisbees, pues la premio al finalizar el ejercicio, la premio con uno de estos discos, entonces ella inmediatamente incluso hasta reconoce todo, reconoce cuál es el disco, el color, dónde está el frisbee, entonces ella me libera el disco nuevo, va en busca del disco viejo, lo atrapa, yo le doy el comando de descansa e inmediatamente el perro va a su arbolito y se pone a descansar, mientras mantiene este disco en la boca. Cuando obviamente realizó freestyle, realizó combos, realizó distancia, miren que es muy curioso porque no lo daña, o sea realmente no los maltrata y por eso los discos a mí me duran un montón, a mí un disco de estos me logra durar de seis meses a un año, es decir, estos discos por ejemplo, uuucha estos discos tienen más de un año y todavía sirven, lo que pasa es que obviamente si yo llego a poner este disco en vuelo, por estas cositas que ustedes ven acá, muy seguramente les va a cortar la lengua y les va a lastimar la boca, entonces los utilizo más como premios. Y pues nada, creo que tengo mi chaleco, el chaleco que nunca debe faltar, aunque hoy por ser dog catch no lo necesito, porque mi perro no me va a lastimar, porque no van a haber saltos, rebotes, no va a haber nada de eso, entonces lo cargo en la maleta por si de pronto se me cruza una idea por la cabeza y quiero improvisar algún ejercicio y sacar algún super truco de los que a ustedes más les gusta, entonces realmente no lo utilizo mucho. Y mi maletica, no utilizo mucha cosa, la verdad, no utilizo mucha indumentaria, mucha vaina adicional, entonces realmente es un muy básico para los entrenamientos. Incluso hoy, porque voy a trabajar solo temas de dog catch, quizás podría llevar solo dos discos más el disco de premio, es decir, llevaría por ahí estos tres frisbees y no llevaría maleta. Pero, digamos, el día está bonito, entonces hay veces de pronto me da por hacer alguna cosa adicional, pero el enfoque netamente del entrenamiento de hoy, como se los mencioné, es dog catch, así que nada, creo que voy a empacar estas cosas de una vez, el chaleco, ya creo que todo listo, el aguita. ¡Vconnecto! ¡Volverle! ¡Volverle! ¡ socios! bueno aquí ya vamos para el campo vamos a caminar un ratico porque primero pues hay que hacer algunos pequeños ejercicios de movilidad articular un pequeño calentamiento para poder realmente entrar en materia más o menos unos 10-15 minuticos me demoro de aquí al campo y arrancamos entonces pues realmente el clima está súper chévere me encanta trabajar así cuando está haciendo un poquito de frío cuando el clima está un poquito opaco porque es fresco y porque los perros realmente aguantan un poquito más cuando el clima está fuerte con mucho sol es difícil pero pero bueno vamos a ver cómo nos va ¡Viva! 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 ¿Dónde está papá? Siempre que yo voy a realizar ejercicios Siempre trato de ejecutar desarrollo de mordida Yo creo que es una de las cosas que nunca voy a dejar de hacer Porque es donde he detectado que la motivación del perro Siempre va a estar enfocada en la mordida Si tú trabajas mordida todo el tiempo Vas a tener un perro motivado y cargado Así como estás escuchando ese sonido gutural del perro Significa que el perro está dispuesto a trabajar Está dispuesto a realizar cualquier ejercicio En la medida en que lo tengas motivado Es un gran tip Papi 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 Ya, busca Yes Sit Stay Papi Yes Muy bien Papi Sit Sit Stay Papi Yes Muy bien Papi Sit Yes Muy bien Arriba Yes Facilísimo Papi Sit Yeah Esto Sit Papi Papi Uuuu Papi Sit Yes Arriba Buah Que buen perro Que buen perro Sit Sit Stay Papi Uuuu Fallamos ahí en el lance ¿Dónde está papi? Papi Sit Stay Papi Yes 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 Sit Stay Papi Yes 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 Stop a bit Sit Stay Papi Yes Perfecto Papi Sit 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 Arriba Yes Oh Casi se me va Papi Sit Sit Stay Arriba Que buen perro Sit Sit Stay Good girl Papi Yes Oh Sit 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 Papi Sit 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 Stay Arriba Yes Perfecto Papi Yes Se fue Papi Sit Muy bien Arriba Yes Perfecto Papi Sit Muy bien Arriba Yes Perfecto Papi Sit Muy bien Arriba Yes Perfecto Papi Aca Sit Stay Arriba Yes Uy Casi se me va El cara Vamos Sit Perfecto Arriba Wow Bueno Ahí esta Sets El ultimo Arriba Ya Listo Descansa Muy bien ger Yo D Bueno, listo, pues como se dieron cuenta, no es nada del otro mundo, realmente es un entrenamiento muy básico, muy sencillo, esa es la manera en la que yo suelo trabajar con mis perros, es algo que suelo hacer de manera cotidiana, no todos los días, por lo mismo, por lo que obviamente se requiere de una exigencia física también constante, como se dieron cuenta, son ejercicios repetitivos, pero pues obviamente dependiendo del ejercicio hay que evitar también ciertas cosas, como el día de hoy no trabajé nada de aterrizajes, entonces en ese caso, pues se podían hacer ejercicios un poco más repetitivos, porque sencillamente lo que estaba trabajando era sobre el impulso del perro, la energía de los perros es como una carga de celular, o como una carga de una cámara, sino que en este caso es muchísimo más rápido, entonces obviamente esa energía hay que saber aprovecharla para lo que necesitamos trabajar exactamente, entonces si yo saco al perro inmediatamente a lanzarle discos, a cansarlo de manera innecesaria, sencillamente estoy desperdiciando la energía del perro, entonces por eso yo voy es a lo que es, lo estructuro, lo planeo previamente, hay veces lo anoto, hay veces lo pienso, se me cruzan ciertas ideas y digo voy a trabajar esto, porque quizás esto me está trayendo ciertos problemas, entonces sobre eso ya lo tengo bien pensado, y cuando me levanto, o el día en que voy a entrenar, pues sencillamente ya sé lo que voy a hacer, salgo, hacen sus necesidades, un precalentamiento, trabajo netamente lo que tengo que hacer, les hice un pequeño estiramiento, y terminamos, fueron más o menos unos 20 minutos promedio, y para contar, de esa manera pues sencillamente el perro va a quedar picado, el perro queda antojado, el perro queda supremamente contento, y acabamos de cierta manera todo lo que es el ejercicio de hoy, entonces como se dieron cuenta, ese es uno de los, de los modos por los cuales yo entreno, y nada, espero que les haya gustado, por favor cualquier comentario, cualquier cosa que deseen conocer, alguna duda que tengan, por favor no duden en escribirlo, y nada, los invito para que se suscriban a mi canal de Wafika Disdog, a mis redes sociales en Facebook, Instagram, y por supuesto aquí en ese canal, activen las notificaciones, porque voy a seguir colocando día a día, voy a seguir colocando, como entrenamos, como hacemos ciertos ejercicios, como mostramos la manera en la que tenemos este proceso con estos lindos perros, entonces, nada, un abrazo, y nos estamos viendo, chao.